El tomate estamos alargando a 30 al kilo, el morrón rojo 70, pepino 30, las naranjas 30 a la docena, zanahoria 20 el atado, la lechuga 15 con una oferta de 3 por 40, la chicoria 10 pesos cada una, es lo que nos está quedando. La selga está 15 el atado. ¿El zapallo grande? Ese está más o menos 30 el kilo, está medio escaso. ¿Cebolla y algo? Cebolla en verdeo, y ya no queda más en esta hora, se estaba vendiendo a 5 cada uno, 3 por 10. ¿Y la cebolla grande? La cebolla de cabeza, nosotros, yo por ejemplo no vendo porque no está permitido por la feria vender cebollas, papas, esas cosas. Y ya tenemos aquí 20 pesos, 2 por 30, el grano está 40, el pepino 30, 2 kilos por 50, la naranja está 30, la chaucha 20. ¿20 el macito? Y la cebollita 5 pesos, 3 por 10 a veces, depende. ¿La mandioca? La pedaza 25, 2 kilos por 40. ¿Berenjena que vemos acá? 50, 40 también, tomarse uno vende 50, otro vende la 40. Depende de cada uno, cada uno con su clientela se maneja. Muchas gracias. Le digo a los consumidores que recorran, que no compren el primero que encuentran, que recorran precio y calidad. Gracias. Bueno, que tengan felices fiestas todos los feriantes y todos ustedes, para todas misiones que tengan una feliz Navidad. Y bueno, ahora es lo que me quedó. Hoy tenía bancasero a 50, panes dulces navideños con fruta a 75. Había de 75, había de 15, o sea, budines de todos los sabores. Todavía le siguen quedando budines, pastafloras y alfajorcito de maicena, ¿a qué precios? Y tenés los alfajorcitos 75 la docena, pastafloras 75, los budines 50. Y tenés unas galletitas de jengibre, de 35. Acá tenemos comidas hechas, lo que sería arrollado de matambre, asado de cerdo, tortas hechas, suba paraguaya, torta de choclo, pan de queso, todo lo que sería para comer en el momento. Más o menos, ¿cuáles son los precios? El asado de cerdo tenés a 250 al kilo, la arrollada de matambre también, eso se te corta en el momento. Y después tenés a 30 las tortas, la 40 la suba paraguaya. Y las empanadas tenés a 10 cada una y las grandes a 30. Sería.